Música 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 Boom Arras, chicos Hey, hola amigos de Youtube Esto es un Cuida Tras el suelo No aparezco en cámara uno? Si, ya apareciste Seguro? Bueno chicos Esto es las mil y un tonterías de los pecados Las mil y un tonterías que hace un youtuber cuando está aburrido y no sabe qué hacer Primera cosa hacerse así y Tirarse en la cama sin saber qué hacer Esa es la primera Pensando qué va a hacer Ah, y con los pies en la almohada Siempre Siempre La segunda Vamos a llegar a mil y una Nos llegaremos a diez mil y una Es hablar con su cargador Cargador Me puedes cargar el celular más rápido si no pierdo tiempo para grabar el video No me estás cargando No me estás cargando No me estás cargando eh Ah, pero no querías que te cargue el celular No me estás cargando No me estás cargando No, él está cagando Mira mi pistola última generación Estas son las pistolas de hoy en día Lanzan halcones Entonces El quiero es que te cargue O no Sí, pero no Ok, que te cargo Ajá, te estoy cargando Cargame el celular, por favor Ok No te lo voy a cargar En serio, lo estás cargando No No Maldito con que no me vas a cargar el celular Sí ¿Qué? Entonces No Maldito cargador Eso no fue editado No, se me... No se me ve la mitad de cara Mirá, mirá Mirá la pantalla No se me ve la mitad de cara Lo partí No te creo Lo partí No te creo Te juro Y no está partido No puedo No puedo querer Chicos, es así Correte, por favor Sí Estiré el cargador Y la cabeza Tengo acá No, mentira No se por dios Pero cargador Cargame el celular Y no a mí Ok ¿Te vas a cargar? Ya Más vale Más vale que me haga caso, eh Chicos Esta Es una plantilla Pero no es común y corriente Es una plantilla blanca Después de que yo la uso Jajajaja Antes 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 No, después Antes No, es una plantilla blanca La uso Queda negra Por eso Antes de que sea negra Es blanca Ah, claro Pero después de que la uso Es Negra A ver, préstame Les mostraré Cómo hace Para que se vuelva negra Cuidado, cuidado, cuidado Es un pescado Es un pescado Es un pescado bailadín Pescado, pescado, pescado Pescado, pescado Pescado Chicos Este video va a ser muy aburrido Porque te voy a sacar Amarillo No se nota Hace algo Hace algo Pégame Bueno Amarillo Amarillo Pégame Ay ya Y amarillo Roja Listo Afuera Chicos No se que hacer Tan 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 Te odio En serio Pusiste play Ahora Por cubrirte muy temprano Estoy aburrido Yo también Y otra cosa que hacen Espera Tírate a la cara Lo que hacen es tirarse en la cama Dale Ay una araña Eso es una araña No Ay no pensé que era una araña Pensé que era una araña Sí Mire esto Lo vio haciendo el suelo Y pensó que era una araña Bueno También se tiran de cara contra la almohada Así Ya te he acostado de cara contra la almohada Pero vamos a enfocar un poquito Ahí Ay no Se tiran de cara contra la almohada No al revés La almohada contra la cara Se tiran así ¡Que odio! ¿Cuándo lo hiciste? ¿Qué odio? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Le hizo hacer millones de cosas Y estaba en pausas Se tiró de cara Y le puse ¡Qué odio! Chicos No sabe como apuntarles Literal Literal, pero no voy a apoyar el brazo acá sin un modo tonto. Uy, se va a su fin. Uy, te di. Espera, agachate un poco. Agachate que se ve en la cámara. Te estoy viendo. Yo no. Mostrar tu parellita sexy. Sí, bueno. Mira la mía. No, no lo va a hacer. Sí, miren, miren qué bonita es. Miren, la mía. Se ve tu pecho. No, miren atrás. No. Adiós. Miren, miren, yo te lo voy a mostrar. Y me levanto la remera. Ahora te pongo. Las tonterías que uno hace cuando es tonto. Sí. Las tonterías que... A ver, voy a hacer algo, chicos. No puse pausa. Y continuamos. El karma. El karma, chicos. Vaya, eso. Ay, me duele. Mira, chicos. Vendemos botellas de caña casera. Miren, miren. Hasta tiene marca. Bottle book. Sí, miren. Córrete de ahí. No. No, no, no. Reboleo de común. Chicos, vendemos estas cosas a solo 50 pesos. Cómplenlas. Miren, miren qué bonita es. Es muy sexy. Me trata de tapar. Sí. Otra tontería que hacen youtubers es ponerse a jugar con sus juguetes youtubers. A ver si se puede esperar. Ay, no se puede. ¿Qué cosa? Voy a poner el zoom. Ay, no se puede. Bueno. Yo. Yo. Yer. Ay, no. Yo. Yer. Yer. Yo. Yer. Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tiré al piso! Encima ni siquiera la cámara, es mi celular, mi pobre celular. ¡Correte! ¡No, no, no! ¡Te pegaste al espejo! Tranquilo, yo te maté al espejo. Chicos, la verdad es que estoy muy, muy, muy aburrido. Así que realmente, ay, no sé qué hacer. Les voy a enseñar una cosa. Solo una cosa. ¡Amigo Mom! No, es el cargador que habla. Hola. Bueno, mira. Ponenle boca. Editanle una boca. Nada. Mira, esto es la funda de una tablet. Pero miren lo que es. Hola, soy un perro calamar no sé qué. Ay, un perro calamar dos ojos. ¡Calamar dos ojos! Mira, y podemos hacer eso. También podemos hacer. Eh, no, ¿qué hace? ¡Cat! ¡Cat! Te vi, eh, te vi. Yo no, ellos no. Bueno, ellos iban a poner pausa. O sea, miren, podemos hacer esto y poner así. ¡Te estoy vigilando! ¡Te conozco! Yo también te conozco. Mira, otro calamar dos. ¡Te veo por la cámara! Estás recargándola. ¡Con un...! ¡Es un clavo! No, empezá, empezá, empezá. Disparar es un clavo. Disparar es un clavo. Miren con lo que me estaba... La estaba cargando. Queriendo disparar. La estaba cargando, miren. Adentro tiene un agujero. La iba a cargar con eso. A ver si lo puede disparar. A ver, dispara hacia arriba. No. ¡Ah! ¡Se trabó! No te creo. ¡Vuelve a disparar! ¡Vuelve a tratar! Aunque se trabó, no importa. ¡Chicos! ¡Una víbora! ¡Psss! 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 ¡Ay, mire! Está lambiendo la cámara. ¡Ya te veo! ¡Te veo la cara, Ronnie, vos! ¡Te lo veo! Y si decidimos este video Estas son las cosas que hace un video Un video Como se me traba Como se me lengua la traba Cuando estoy grabando un video Chicos Ahora que estoy en post No Ya te la iba Bueno, saludamos Dale Chicos, espero que les haya gustado este video Te odio Me si que le tiré Me iba a dar Espero que les haya gustado este video Y hasta la próxima ¡Vencado! ¡Cumpleaños el 20 de agosto! El 20 de agosto es el cumple De este anónimo Y el 27 de octubre es mi cumpleaños Así que grabemos un video De mi cumpleaños Sí Dale Y el mío también, ¿vale? Dale Bueno Saludemos Entre los dos ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!